Arrancamos con esta encuesta. ¿Cuánto afectará al proceso de Martino la derrota contra Estados Unidos? El Tata Martino había advertido que era el juego más importante el verano. Tomando en cuenta que si México alcanza la final de la Copa Oro y también alcanza Estados Unidos, que son favoritos, pues va a enfrentar un equipo de Estados Unidos diferente porque le va a dar descanso la U.S. Soccer a sus principales figuras, entendiendo que tienen compromiso con los equipos europeos, la mayor parte de ellos. Aquí está comenzando nuestra encuesta y también nuestro programa, sean ustedes bienvenidos a Fútbol Picante desde casa. Hablaremos de la selección mexicana el día siguiente, tendremos también temas que tienen que ver directamente con lo que pasó en la cancha, el análisis exacto de lo que pasó ayer en el estadio de Denver y una advertencia de la Federación Mexicana de Fútbol dice y advierte que si continúan los gritos discriminatorios de algunos aficionados, dice la Federación Mexicana de Fútbol que México podría perder su plaza en el Mundial de Qatar 2022. Bueno, hablaremos también de Héctor Monero que ya es de Rayados y hay un rumor que indica que el delantero polaco, Lucas Podolsky, que acaba de cumplir 35, 36 años, 36 años vendría a jugar al Gallos Blancos de Querétaro. Bueno, José Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Fútbol Picante desde casa. Hola, David, antes de buenas noches, saludos a Hugo y también a Roberto. Roberto, perdón, Hugo Sánchez antes. Hugo, ¿cómo estás, Hugo? Bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días. Para mí, buenas noches para ustedes. Gusto de estar nuevamente con ustedes. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos, David. Bueno, vamos a empezar con el tema este de México frente a Estados Unidos, el partido de ayer. Realmente, José Ramón, yo te preguntaría directamente, ¿es para hacer tanto drama por la derrota mexicana frente a Estados Unidos en este torneo que no le daban mucha validez hasta que México lo ha perdido? No, el Tata Martino le dio validez. Dice, vamos a jugar el próximo domingo el partido más importante y es contra Estados Unidos. Así lo dijo el Tata Martino. No lo digo yo ni lo dice la prensa. Lo dijo el Tata Martino, el técnico de la selección mexicana. Yo creo que no es que Estados Unidos haya sido muy superior a México, no es que Estados Unidos haya sido mejor equipo. En la cancha metió los goles, los fabricó bien, a balón parado, como quieran, pero metió tres goles y México metió dos goles y falló un penalti. Me parece que Estados Unidos está trabajando muy bien. Esa camada de jugadores que tiene, encabezados por Pulisic y compañía, son muy buenos jugadores. A mí me gusta mucho McKean, fue para mi gusto el mejor jugador de la cancha, un jugador de área. El jugador de la Juve, fuerte, poderoso, limpio, con mucha personalidad en el campo de juego. Le ha ayudado mucho a jugar en equipos europeos como la Juventus. Igual a Reina, es un chico joven, 18 años, también juega muy bien al fútbol. Hay otros que están formados en Europa también, que se están formando. Y hay otros 10 que están listos ya en academias europeas, en España, en Italia, en Holanda, en Inglaterra y en Alemania. Y con ello quieren llegar a su mundial, al mundial de 2026. Todo esto es preparación para el mundial de 2026, no para Qatar. Estados Unidos está viendo de cara a su mundial hacer un gran papel. Y lo está haciendo no poniendo trabas a los jugadores. Van, inclusive les dan una beca a los americanos para que puedan vivir estos jugadores mientras están en las academias. Los clubes los ayudan, los arropan, los entrenan muy bien y después los sacan al mercado. Me parece que ese camino de Estados Unidos lo está haciendo perfectamente, formando jugadores. No en Estados Unidos, sino en Europa y después los trae a la selección nacional. Es un camino que ha escogido y lo ha escogido bien y le está saliendo bien. A México, en cambio, le cuesta mucho trabajo sacar jugadores. México, ya lo dijo alguna vez Hugo Sánchez, debería tener 10, 15, 20 jugadores en Europa o en algún lado, fuera de México. Y sin embargo no los tiene. Y los que van a la MLS no representan un poder que encaja perfectamente en la selección mexicana. En la semana, el Tata Martino se pasó defendiendo a Pulido y a Henry Martín. Y a Pulido no lo utilizó y a Henry Martín lo metió, faltando 10 minutos para terminar el juego. O sea, no tiene centro delantero y ha perdido la brújula. El proceso de Jiménez es complicado, es difícil, es delicado y va a ir con mucho cuidado. Y el proceso del Chicharito, pues quién sabe qué va a pasar con él porque nadie lo sabe. Bueno, lo sabemos, pero nadie quiere decirlo. Por lo tanto, a México le faltan 9. Chucky Lozano no es 9. Chucky Lozano es un jugador velor, rápido, incisivo, profundo por las bandas. Pero no es un centro delantero. De repente aparece ahí como centro delantero, pero no tiene ni las características, ni la fuerza, ni mucho menos la estatura con los gigantes que tenía Estados Unidos atrás. Que cada vez que llegaban a la portería contraria eran un peligro constante. Y además, Memo Chuan no es un portero que salga, no sale. Se queda bajo los palos y ahí aguanta todos los remates que le ganaron siempre a los jugadores de la selección mexicana. Por lo tanto, Estados Unidos demostró que tiene un avance. Si no significativo, tiene un avance. Y es importante. Que en la Coca-Cola no va a contar con muchos jugadores, tampoco México va a contar con los europeos. O sea que están parejos, más o menos. Yo creo que debe preocuparse mucho Martino por mejorar su aparato defensivo, mejorar el medio campo. Metió a Luis Romo, que es un jugador que participa muy bien en el fútbol de México, pero que ayer desapareció. No navegaba sin saber qué hacer, no sabía qué hacer. Lainez destacó porque es un jugador de detalles. Avísanos, José Ramón, cuando vas a terminar, José Ramón, porque ya Hugo se está durmiendo y Roberto también está bostezando. Y yo también me estaba dando un poquito de... Digo, ya me hablaste de todo, de la selección mexicana de fútbol, y además te pregunté si realmente había que hacer tanto drama o no tanto drama. A ver, Hugo, te pregunto... No, tú no haces drama, tú estás feliz, tú no haces drama, tú estás feliz, y por dentro estás, ¿qué te digo? Cagado de miedo. No, absolutamente para José Ramón. Cuando un partido me provoca mi miedo, imagínate. Hugo, realmente hay que... el fútbol mexicano tiene que estar alarmado por lo que pasó anoche. Hola, David. Sí, fíjate que escuchando a José Ramón, pues me gustaría proponerlo para la federación, para que sea el próximo director técnico de la selección mexicana. No, técnico no. Para que sí, con toda la explicación y con todo el razonamiento. Cero. Pero bueno. Técnico no, Hugo, porque si se tira un discurso de estos antes del juego, nunca empieza el partido, ¿eh? No sale el equipo. No, soy periodista. Faiteson nunca nos hace dormir, él siempre está despierto, no te preocupes. No, no. No, pero muy bien, José Ramón, te veo como siempre muy profesional, pero déjanos el balón a nosotros también un gatito y el micrófono un poquito. Pero bueno. Mucho más para ustedes. José Ramón, estás bien. Estás bien informado como siempre y tu idea táctica y estratégica va por buenos caminos, pero sí, son más profundos porque hay que recordar que el torneo de la Liga de Naciones de CONCACAF, pues se jugó en Estados Unidos. Sabemos dónde se va a jugar la Copa de Oro, como hablé anteriormente en SportsCenter, va a ser en Estados Unidos. Así que son situaciones un tanto adversas que estamos ahí como preparando a los estadounidenses, sobre todo, porque ellos pagan muy bien y lo que los directivos están buscando es dinero, 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 y descuidan el tema de la estructura deportiva del fútbol mexicano. Así como comentaste, David, y tú, José Ramón, he comentado ya hace muchos años que tendríamos que invitar a Brasil y Argentina para fabricar jugadores, porque mientras más futbolistas mexicanos tengamos en Europa, mejor, porque alimentamos y vamos a apoyar más a la selección nacional con esos jugadores de experiencia, de calidad, de talento. Pero no, no, no lo estamos haciendo, no, 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 no hemos aprendido la lección y solamente nos gusta comprar jugadores extranjeros y traerlos para acá. Y mientras más puestos de jugadores extranjeros hay en México, mejor calidad y mayor espectáculo. No, señores, nos estamos engañando entre todos. Por eso las decisiones las deben de tomar gente con capacidad y conocimiento de estructura deportiva sin descuidar el negocio. Estoy de acuerdo. Pero tiene que haber gente que tenga esa inteligencia o esa habilidad de efectivamente de que asesoren a los directivos y a los presidentes y a los dueños de que tenemos que preocuparnos por las fuerzas básicas, por los jugadores mexicanos. Y ir buscando la manera de crear una fábrica de hacer futbolistas como lo hace Argentina y Brasil. Y como lo está haciendo Estados Unidos ahora, Hugo, como está haciendo estos futbolistas de Proveta, de mandar los jovencitos desde una academia a terminar de desarrollarse al mejor futbol del mundo y a los mejores clubes del mundo. Gracias.